¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Tiempos complejos, ya lo hemos comentado. La pandemia no cede, al contrario, sus resultados cada vez son más catastróficos en todo el mundo. Pero finalmente hay que vivir, hay que resistir, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Pero eso no evita que la vida transcurra, que la vida social, que la vida económica, las necesidades económicas, la vida política siga su curso. Y en ese contexto, pues, en Oaxaca, estamos viviendo ya con intensidad el proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo de nuestro Estado. Y ya van y vienen posibilidades, candidatos, impugnaciones, guerra sucia, golpes bajos, fake news y hasta fuego amigo en los partidos políticos. Pero de cualquier manera, pues, la política tiene que seguir su curso, las condiciones tienen que darse. Y en ese contexto, si bien lo que se ha privilegiado es la pugna interna de Morena, las decisiones del PRI, del antiguo, del alguna vez partido único, según Carlos Salinas de Gortari, o casi único, también los otros partidos que han sido importantes en la vida política de México, traen sus propias condiciones, sus propios mecanismos para elegir a sus candidatos. En esa condición está el PAN, Movimiento Ciudadano, algunos otros se han sumado ya en coaliciones con Morena, con el PT y el Verde. Pero bueno, ahí están las condiciones. Sin embargo, hay también un partido histórico de la izquierda, que es el PRD. Y en ese contexto hoy me complace, me da mucho gusto recibir a un gran militante, pero diría yo que aparte de gran militante, es un gran amigo mío, al que respeto desde los tiempos universitarios, aunque como él bien dice, es más chico que yo. Y que hoy está inscrito en la contienda interna del Partido de la Revolución Democrática para competir con otros cuadros por la candidatura del PRD a gobernador del Estado. Sin más preámbulos, le presento a Eloy Vázquez. Eloy, qué gusto. Raúl, muchas gracias. Estoy, como ven, cubierto por el cubrebocas. Que me voy a quitar un minuto para que el auditorio pueda reconocerme quienes me conocen y conocerme quienes aún no me conocen. Raúl, pues te agradezco mucho esta oportunidad de poder dirigirme a tu auditorio, que es muy respetable y que para mí pues siempre es un gran honor. Señor, desde luego reiterándote mi amistad y mi afecto, ¿verdad? Y desde luego la identificación por ser luchadores por causas, luchadores por ideales. Así es. Que eso es lo que identifica la mejor parte de los políticos, que no todos los políticos sustentan esa misma condición. Porque desde mi punto de vista, la mayoría de los políticos se mueven por intereses. Yo no quiero decir que no me muevo por intereses, pero siempre me he movido poniendo por delante mis causas, mis ideales. Claro, porque además en lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Yo recuerdo alguna vez un politólogo que mencionaba que no puede haber un político que no tenga precisamente ideales o anhelos o intereses, como le quieras llamar. Pero es muy disímbulo cuando precisamente todos esos deseos de sobresalir, de alcanzar el poder, de posiciones, es muy diferente cuando están al servicio de causas y que tienen una motivación de carácter ideológico, social, de servicio incluso a la comunidad, a aquellos que solamente persiguen el poder para hacer negocios, para enriquecerse, para otras condiciones. En eso coincido contigo y déjenme decirles, Eloy ha sido un líder histórico de la izquierda en Oaxaca. Cuando digo histórico es porque él desde su juventud militó en las juventudes comunistas. En los ochenta fue líder del partido comunista en Oaxaca. Y déjenme decirles algo que tal vez no todos tengan registrado, porque luego a veces hay tanto dinamismo en los procesos que se pierde la memoria. Pero Eloy fue candidato a gobernador en mil novecientos ochenta y seis. Así es. De la unidad de las izquierdas que se llamó Coalición Democrática. Sí. Donde estuvo el PESUM, que era entonces el partido que yo dirigía aquí en Oaxaca. El PMT, que era el partido de Berto Castillo. Claro. El PRT, que era el partido de los trotskistas. Y la COSEI. Con esas cuatro organizaciones nos presentamos en la Coalición Democrática en mil novecientos ochenta y seis contra Eladio Ramírez, que representaba entonces el PRI monolítico, el PRI que no perdía nada, que se llevaba el carro completo. Esa vez me tocó participar. Y quiero decir una cosa muy importante para los que no vivieron esa época. Los problemas de Oaxaca siguen siendo los mismos. Y yo le atribuyo a que justamente los gobernadores sucesivos, todos, hasta aquel gobernador que yo apoyé para que llegara, todos se han movido por sus intereses. Han puesto por delante cumplirle a las empresas que los apoyaron, a los políticos que los apadrinaron, a los intereses propios, pero los ideales de cambiar la situación de Oaxaca no se han puesto en juego. Los problemas de Oaxaca requieren soluciones de consenso y soluciones de largo plazo. La pobreza, los problemas de salud, de desnutrición, los problemas de falta de empleos, de falta de un desarrollo industrial en Oaxaca, de que el desarrollo turístico realmente represente a Oaxaca como el principal centro turístico del país, los problemas relacionados con el campo para que Oaxaca vuelva a ser un granero, vuelva a ser un centro de producción de hortalizas, de producción de alimentos para los oaxaqueños y oaxaqueños, incluso exportador, como en algún momento nos tocó ser, no se han resuelto porque hay que resolverlos entre todos, no a partir de la visión de un solo partido. Yo me propongo hacer un gobierno donde tome en cuenta lo mejor de cada uno de los partidos que participan en esta contienda sobre la base de consensos, de acuerdos que sean de largo plazo, que es lo que se llaman políticas de Estado. Tenemos que decir, el desarrollo turístico de Oaxaca va a pasar por estas etapas y se van a cumplir tales y tales metas por tales y tales anualidades. Y entonces el gobierno que llegue, sea del partido que sea, que esté obligado a cumplir esos objetivos. Porque luego llega alguien con una ocurrencia, ¿verdad? Y cree que está inventando el hilo negro. Lo digo con todo respeto, porque yo con todos los gobernadores he hablado y a todos les he hecho propuestas y casi siempre tienen que ver con el largo plazo y entonces no les gusta. Y no les gusta porque no se van a lucir de inmediato, no van a tomarse la foto con un logro específico, sino que tienen que sembrar, ¿verdad? Tienen que ir sembrando poquito. Entonces han rechazado muchas de estas ideas, ¿verdad? Porque el pragmatismo es, hoy necesito tomarme la foto inaugurando tal obra, hoy necesito tomarme la foto para después poder presumirlo, presentarlo como un logro individual. Y eso es lo que ha perjudicado a Oaxaca. Por eso yo lo que digo, los problemas de Oaxaca han sido complicados por los gobernadores. En lugar de solucionarlos, de lo que se trata es de encontrar soluciones. Por eso mi lema es soluciones para ti, porque las soluciones tienen que llegar directamente al bolsillo, al estómago, a la cabeza de todas y cada uno de los oaxaqueños. Mientras eso no suceda, no habrá lo que se llama buen gobierno, porque el buen gobierno es aquel que garantiza los derechos ciudadanos, que realiza leyes, que realiza decretos y disposiciones y políticas públicas, para que los derechos ciudadanos tengan pleno goce en todas y cada uno de los habitantes. Y eso es lo que no han garantizado los distintos gobiernos. Pero repito, es por la óptica con la que ven. Ahorita ya estamos viendo. ¿Por qué se pelean los partidos por las candidaturas? Por el interés que representan lo que mencionaste. Los negocios que pueden hacer, los compromisos que tienen que cumplir, la proyección individual que quieren irse al gabinete, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, hay que poner por delante la solución de los problemas de los oaxaqueños y oaxaqueños. Yo cuando se ha tratado de mí, y te consta Raúl, he competido en algunos momentos, pero siempre que el partido me ha dicho hay otro candidato que tiene mejores condiciones, he cedido el paso. Y así han pasado 36 años de candidatos buenos, como tú que lo fuiste también en 92 y candidatos malos del PRD. Pero yo te quiero decir una cosa, yo he apoyado a los candidatos malos del PRD con el mismo entusiasmo que he apoyado a los buenos. Por eso tengo autoridad moral para decirle a las perreristas y perreristas, vamos a recuperar el PRD, vamos a levantarlo. Yo, el PRD, cuando entregué la dirección en 1991 y me fui de diputado federal, dejé un partido en segundo lugar que ratificamos con tu candidatura, que mucho tiempo estuvo en segundo lugar. Hoy me entregan un partido que no se encuentra en el mejor lugar. Tú mismo lo mencionaste, hay tres fuerzas antes que el PRD que están siendo presentadas en la prensa, en los medios. Bueno, los que resuenan más. Y el PRD está decaído porque fue traicionado por muchos de aquellos que fueron privilegiados y se fueron después detrás del espejismo, detrás de lo que consideran les va a resolver sus intereses. Muchos de los dirigentes perreristas están allá. Pero las causas del PRD que muchas de ellas las enarbolan los guindas y que no están dispuestos a sacrificarse para construirlas, siguen siendo vigentes. Los problemas de Oaxaca siguen. Hay que insistir en las soluciones y por eso hay que levantar una izquierda democrática, una izquierda pluralista, una izquierda progresista, una izquierda libertaria, como lo es el PRD que construimos en los ochentas y que hoy debe ser restablecido como la fuerza principal y con mayor autoridad en Oaxaca. Bien, en ese contexto, Elohim, vamos a plantear los temas, el tema de la candidatura. El PRD en este momento tiene un proceso interno para elegir candidato, así lo asumo. Claro. Están inscritos, además de tu persona, dos o tres compañeros más. Otros tres compañeros, dos compañeros y una compañera. Y hay un proceso interno en este momento. Es decir, ya están asimilados como precandidatos, diría. Ya somos precandidatos, ¿verdad? Y va a ser el Consejo Estatal en los primeros días de marzo el que vote quién puede ser la propuesta de las oaxaqueñas y oaxaqueños, los consejeros estatales del Oaxaca. Ahora, esta propuesta va a ir al nacional. Al Comité Ejecutivo Nacional. Al Comité, a lo que hoy se llama Dirección Nacional Ejecutiva, que fue antes del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ahí se va a votar otra vez, porque se tiene que evaluar la eventual posibilidad de una candidatura común con alguno de los partidos que están contendiendo. Hasta ahorita, lo que yo sé es que los perfiles que están surgiendo en los partidos con los que hubiéramos podido aliarnos, no reúnen el requisito de poder representar la visión programática que yo estoy impulsando en el PRD. Porque yo estoy proponiéndome que la gente visibilice lo que el PRD significó cuando se fundó y los ideales por los que se construyó y que todavía son vigentes. Bueno, pero la propuesta de los otros partidos con los que podríamos aliarnos, no voy a mencionar a nadie porque no quiero entrar todavía a eso, estoy en una pelea solamente interna. Actualmente eres vicepresidente del Consejo Nacional. Soy vicepresidente del Consejo Nacional. Pero es de que eso hay que plantearlo y hay que dejarlo. Estoy como vicepresidente del Consejo Nacional y bueno, mi trayectoria dentro del partido en los últimos años ha sido principalmente en la dirección nacional del partido. Ok, perdón por la disgresión. No, al contrario, te agradezco la aclaración para que los oaxaqueños y oaxaqueños que no me conocen contextualicen. Claro. No es que yo haya dejado de luchar por las mejores condiciones y la calidad de vida de los oaxaqueños, sino que he estado peleando a nivel nacional porque mucho de lo que Oaxaca puede hacer depende de la federación, desgraciadamente. Claro. Entonces, he estado impulsando las causas de Oaxaca en México, en todo el país. Lo que quiero decir es que puede haber eventualmente un cambio de opinión si surgiera una candidatura que representara digamos un consenso entre las fuerzas que pueden contender. Por lo pronto, los perfiles que aparecen tienen el perfil de representar los intereses de su partido y lo que ese partido representa, lo que ese partido implica. entonces, ahorita sin calificarlos porque pueden ser potenciales aliados y lo han sido en otro momento, ¿verdad? Hay que decir que cada quien está representando lo que es, ¿verdad? Los perfiles que representamos. Claro, puede ser que surja un candidato de alguno de los tres partidos en los que los otros estén dispuestos a coincidir. a coincidir. A mí me encantaría convencer a los otros partidos de esta propuesta que es pluralista, no es que el PRD dirija todo, tenga todos los cargos como pasó, por ejemplo, con las diputaciones federales que se dieron a un solo partido y que las perdió todas, ¿verdad? No es eso, no les estamos planteando, no les plantearía yo eso. Yo les diría integremos un gobierno plural, pero con objetivos muy claros y el objetivo tiene que ser el compromiso de una planeación democrática para determinar cuáles son los problemas que requieren un gran consenso de largo plazo y políticas de Estado, ¿verdad? Y una vez determinado eso, vemos lo que puede quedar como coyuntural y sujeto a lo que el gobierno en turno quiera hacer, ¿verdad? Pero ese trabajo tiene que ser un acuerdo inicial para un compromiso inicial en el que todos podamos coincidir. Sé que no es así, algunos están exaltando la personalidad, otros están exaltando pues los valores que ellos quieren hacer y en el caso mío es muy importante que yo pueda reactivar la parte de la izquierda de este Estado que está incluso siendo lastimada, muchos fueron llevados por la ilusión y se encuentran lastimados en este momento, decepcionados. He visto compañeros planteando acciones de presión que son innecesarias yo creo en un momento dado si podemos platicar porque la izquierda puede llegar al gobierno en Oaxaca sin que sea necesariamente la misma izquierda que representa la presidencia de la República. Ok, para resumir haciendo un corte diríamos. Porque ya ves que hablo mucho yo. Sí, bueno, además defiendes tus convicciones y eso siempre te ha caracterizado, eres un polemista natural diría yo y además un hombre y eso hay que reconocerlo a Eloy es un hombre muy formado es decir que esa es otra de las cosas que se ha perdido actualmente ahora hay mucho inmediatismo en todos los sentidos y más en el tema de la formación no leen ya no leen ya no debaten sobre temas de ideología que también deben ser fundamentales de estrategia de proyectos como tú estás planteando de desarrollo es decir qué cosa se quiere a dónde se quiere llegar en el mediano y en el largo plazo que es lo que tú estás planteando sino que muchas veces ahora ya es solamente el el inmediatismo la figura el dinero la presión todavía persisten vicios como los del acarreo pero bueno ese es otro tema lo peor de todo Raúl es que por el inmediatismo a los problemas más graves nada más se la pasan como dice coloquialmente pateando el bote no los abordan no lo no lo resuelven nada más los aplazan y los problemas terminan como terminó el problema de la basura en Oaxaca ensuciando totalmente a la ciudad eso es lo que quieren así quieren que sea Oaxaca porque para allá aparentemente el ánimo va yo lo yo lo yo así lo vemos que no nadie quiere que Oaxaca todo el estado termine cubierto de basura mejor pongámonos de acuerdo entre todos para ver cómo resolvemos los problemas principales y cómo y quién resuelve los problemas secundarios claro pero volviendo al resumen que quería hacer es decir no 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 el hecho es de que en este momento hay un proceso interno en el PRD hay cuatro candidatos bueno tres candidatos y una candidata inscritos como precandidatos Eloy Vázquez es uno de ellos diría yo que es muy conocido el más conocido tal vez o el más el de mayor presencia en diferentes ámbitos lo cual no descalifica a los otros compañeros que puedan que puedan estar participando habrá este proceso en marzo el consejo estatal del PRD va a tomar una decisión va a tomar una decisión sobre la la candidatura o puede no tomarla puede presentar una terna también ok y de ahí se va al comité ejecutivo nacional bueno ahora a la dirigencia nacional y ahí es donde se tomará la última decisión de quién va a ser el candidato a gobernador del PRD en Oaxaca ya sea con solo las siglas del PRD o la posibilidad de una alianza y también si es un militante o si pudiera haber una personalidad que llenara los requisitos para que pudiera ser ese es el proceso así es estamos de acuerdo bueno pues ahí está y va a haber en el consejo nacional obviamente todos ustedes los que están participando están haciendo planteamientos de cara a la sociedad para que el consejo nacional tengan mejor capacidad de decisión así lo entiendo así es eventualmente Raúl si es necesario se realizaría una encuesta ya por eso también es importante que la ciudadanía se entere de cuál es mi proyecto cuál es la propuesta porque pudiera pasar que se hiciera una encuesta tanto para el tema de la candidatura interna la candidatura del PRD solo sin alianzas como con mayor razón en el caso de que hubiera una alianza claro pudiera decirse bueno se resuelve haciendo una encuesta ¿verdad? aunque ese tema de las encuestas para mí siempre ya 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 lo ya lo ensuciaron ya veste lo que te digo terminan ensuciando todo porque ponen por delante los intereses casi podríamos decir que ahora las encuestas son trajes a la medida le tiraron un camión de la basura encima a las encuestas cuando era un mecanismo correcto válido y sigue siendo válido en todo caso sigue siendo válido pero realizado con ética realizado con profesionalismo no realizado por un comité a oscuras que nadie sabe a quien contrató y con valores entendidos que ya todo el mundo sabe de donde viene la decisión y donde no se conocen muchas veces ni siquiera las variables que se aplican no no se conoce como se construyen las preguntas la metodología te presentan un cuadro metodológico que es bastante abstracto y que no te te explica nada si 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 lamentablemente pues Eloy ahí está el tema a mí me da mucho gusto verte verte bien además es el mismo Eloy que yo conocí hace ya algunos lustros tal vez con algunas canas nada más de más pero creo que en lo fundamental en la fortaleza en la en la ideología en el deseo de servir el deseo de participar en el discurso Eloy que sigue siendo el mismo de siempre es de los pocos sobrevivientes de los de muchas cosas de muchas cosas por decirlo por decirlo de la mejor manera incluso de los que se han ido tú siempre has permanecido dentro de dentro del partido y eso te honra y vos yo te deseo la mejor de las suertes amigo la mejor de las suertes y ojalá y yo sí de una cosa estoy seguro si Eloy Vázquez es candidato del PRD a gobernador va a enriquecer el debate y creo que eso es lo que se requiere darle altura al debate hacer debates sobre propuestas sobre planteamientos sobre proyectos de mediano y de largo plazo que es lo que él está comentando sobre los temas fundamentales de falta de desarrollo en muchos sentidos en nuestro estado de verdad creo que si las condiciones porque aquí las decisiones están son colectivas si se dan a tu favor no tengo la mejor duda que vas a seguir aportando lo mejor para Oaxaca así Raúl hay algo en lo que yo he podido aportar y te consta mi óptica no es la de una izquierda que complica los problemas para exhibir la ineficiencia del sistema como la izquierda tradicional porque eso es lo que hace casi toda la izquierda exhibir la ineficiencia la inequidad la injusticia del sistema yo he preferido y te consta Raúl ser un solucionador de problemas claro contigo resolvimos muchos problemas algunos de los cuales de los que no logramos resolver todavía ahí siguen con diferentes expresiones pero siguen si tú analizas los municipios que están en conflicto en Oaxaca hay unos que tienen 40 años en conflicto desde que estábamos hace 30 años resolviéndolos nosotros cierto ¿verdad? sí, sí complicados no han sido por mí por mi voluntad ni por mi ni porque yo tenga vocación de de rijoso al contrario soy un conciliador un pacificador y ese aporte es el que quiero darle a Oaxaca hoy que lo veo convertido en un campo de bloqueos carreteros en un campo de bloqueos de las calles ya tenemos barricadas todo el tiempo en la ciudad de Oaxaca y ¿quién puede solucionar esos problemas? porque los que están y los que han estado no han podido y ya demostraron su ineficiencia ahí queda el tema ahí está el tema es un tema serio ¿algo que quieras agregar Eloy? bueno quiero pedirle a todas y todos los oaxaqueños que si acaso llegara a ver una encuesta en algún momento y le pregunten oiga usted votaría para la para la gubernatura por alguien y entonces usted debe responder sí ¿y con quién votaría? con Eloy muy bien por eso mi lema es sí con Eloy soluciones para ti perfecto suena bien suena bien usted desea lo mejor Eloy Raúl muchas gracias como siempre con un gran afecto gracias muchas gracias al auditorio amigas amigos hemos llegado al final de este sin censura nos vemos pronto muchas gracias gracias Eloy gracias